Buenas gente hoy vamos a hacer un nuevo vídeo otra vez con Dani vamos a ir en kayak a ver si podemos agarrar algún carpincho alguna nutria en un canal cerca de la zona nuestra y bueno vamos a ver qué sale vamos a hacer cacería nocturna hoy algo diferente a lo que hicimos que decían y vamos a ver si se presta la noche porque vamos a hacer una cacería nocturna ya que en argentina ganó 2 a 0 nosotros también tenemos que ganar hoy tenemos que ganar todo hoy vamos por todo y Dani vamos a ver si sale algo o no vamos a ver ya estamos en el agua está agarrando la noche ya estamos todos mojaditos me caía el agua pero no salió la grabación vamos a seguir el río ahí por lo menos 1 o 2 kilómetros más y vemos que sale dale dale vamos seguimos un duro ahí está yesterday a estábuega está ahí Mati está ahí está ahí está ahí no está pegada no está pegada no está pegada eh bueno gente venimos de remar 4 horas por el río el río le mandamos, le mandamos, le mandamos buscando el carpincho no se dio el carpincho digo muchas nutrias imposible era tirarle el movimiento con el calla de noche era imposible pero bueno no imposible tampoco es imposible porque agarré un nutrión que ahí se lo voy a mostrar que quedé más que conforme con esta nutri vengan vamos a mostrarles la nutri a ver que les parece esta nutri miren lo que es esta nutri mirenla tremenda la verdad que es una bestia la nutria miren lo que es es una bestia así que bueno mirá así que bueno gente me despido con la imagen esta nomás eh suscríbanse y bueno nos vemos en el próximo video hasta luego un saludo